Para decidir si sigo poniendo esta sangre En tierra, este corazón que bate su parche sol y tiniebla Para continuar caminando al sol por estos desiertos Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos Para decidir y para continuar, para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, oh gata de amor y guía Razón de vivir mi vida Ay, oh gata de amor y guía Razón de vivir mi vida Para aligerar este duro peso de nuestros días Esta soledad que llevamos todos y las perdidas Para descartar esta sensación de perderlo todo Para analizar por dónde seguir y elegir el modo Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, oh gata de amor y guía Razón de vivir mi vida Ay, oh gata de amor y guía Razón de vivir mi vida Ay, oh gata de amor y guía Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada Para combinar, para estar con vos Para descubrir y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, oh gata de amor y guía Razón de vivir mi vida Ay, oh gata de amor y guía Razón de vivir mi vida ¡Gracias!